La suspensión en su momento de la conciliación obligatoria y hoy la estamos poniendo en práctica. En ese sentido, queremos decirle que quiero desarrollar el tema de infraestructura que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la educación en la provincia de Buenos Aires. Sería muy importante y con todo respeto y con humildad pediría a la gobernadora que vaya a tindrear las escuelas para ver el desastre que es. Hay escuelas que aparecen en Kosovo, que no merecen ningún tipo de otra calificación. Mamentablemente allí van, se dan clases, allí se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje en una escuela que no está en condiciones dignas de recibir a los chicos, por supuesto tampoco a nosotros como condiciones laborales. Eso de que no se roba o que no hay sobreprecio está en duda. El señor Nicholson, para toda la audiencia, se pueden acordar del actor y entonces se van a acordar de este apellido. Esa persona que estaba como responsable de construcciones, de infraestructura escolar, había hecho un contrato de 700.000 pesos por cocina que se iban a instalar en las escuelas y quería agregarle 300.000 pesos más. Esto sale de una escucha de la misma dirección que había en la escuela. Bueno, esa persona renunció. ¿Esto es importante? Sí, es importante. Es importante en tanto en cuanto esos 24 millones de pesos que se iban a esconder, que se iban a esfumar de la provincia de Buenos Aires, se inviertan en escuelas. Ese plan, lo que nos preocupa de las escuelas, porque no vemos reacción del gobierno, es que no hay un plan de reparación de escuelas. No hay ni siquiera una raya atrasada del gobierno de la provincia para decir, bueno, a partir de ahora vamos a conseguir escuelas o producir escuelas seguras. Escuelas seguras. Fíjense, de escuelas dignas pasamos a escuelas seguras. Es decir, que el pibe no tenga ningún problema, no meta la mano en algún cable pelado y se electrocute, que no camine sobre aguas hervidas, que es muy común en muchos patios, en muchos pasillos de las escuelas estatales. Hay que dividir el desastre de las escuelas del conurbano y de la provincia del interior. Hay dos niveles. El conurbano hay que arreglar casi todas las escuelas. Y quiero recordar, antes de terminar, que el ministro Pinoquearo, cuando era director general de escuelas y se despidió de sus funciones en la provincia de Buenos Aires, dijo que el 50%, el 50% de los servicios educativos no estaban en condiciones de brindar clases de edita. Cada vez más compleja, sobre todo para todos los que somos trabajadores, como sigue el plan de lucha después de estas 72 horas, sobre todo con dos posiciones muy marcadas, ¿no? La provincia de Buenos Aires y los docentes. Y la segunda, producido ya definitivamente este enfrentamiento entre camioneros con la cúpula de la CGT, imagino a un Pablo Moyano cada vez más cerca de las dos CTA. ¿Qué opinión tienen a respecto? Primero, con lo de provincia de Buenos Aires, no es un conflicto, vuelvo a decir, no es excede el conflicto docente, es un conflicto social. El gobierno se derrumbó el argumento que sostenía que era un conflicto social con un conflicto salarial con algún algo de intencionalidad política. Hoy hay 900 escuelas en clase en la provincia. Eso implica hace dos semanas casi 500.000 chicos sin educación. La mayoría de estas escuelas, los papás decidieron no enviar a sus chicos a las escuelas porque no son lugares seguros. Los papás le están reclamando a la gobernadora que se haga cargo del tema de la educación pública, además de lo que dijimos de comedores, infraestructuras y demás. Queremos que elabore un plan de contingencia. No anunció hace dos semanas, dijo que el ministro lo iba a anunciar, no anunciaron absolutamente nada. El plan de contingencia es partidas presupuestarias para convertir a las escuelas en lugares seguros. Después discutimos que tienen que ser lugares confortables para procurar una educación pública de calidad, pero primero tienen que ser lugares seguros. No puede ser que un maestro, un auxiliar, un chico, corra riesgo de su seguridad en la vida por ir a una escuela. La segunda... Ah, y esto no solamente está en el ámbito educativo. Estamos hablando con los médicos. Ayer, el hospital Rossi de la Plata, ayer otro hospital que no me acuerdo... ¿Cuál? El Gutiérrez. El Gutiérrez se le cayó techos, o sea, el cielo raso. Bueno, en el hospital Evita de Lanús se le cayó el ascensor con una persona que la habían operado y con el camillero, que están los dos internados, dedicados. En el hospital de niños de la Plata han operado con luz de celular. O sea que hay una situación social muy compleja en la provincia con respecto al tema de salud, educación y desarrollo social. ¿Cómo sigue? ¿Cómo seguimos? Es posible que unifiquemos una medida con todos los estatales de la provincia en la movilización y hagamos marchas por salud y la educación en la provincia. Eso lo van a decidir los docentes en la asamblea que estamos convocando el día jueves reuniones de delegados, asambleas y demás, y son los docentes los que definen las continuidades de la medida. Si no hay respuesta, es muy probable que además de las movilizaciones hayan nuevas medidas de fuerza. ¿Esto sería la semana que viene? Esto puede ser la semana que viene o la otra, según cómo se resuelvan las cuestiones. Lo de Pablo Moyano. Nosotros nos solidarizamos, firmamos con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, una denuncia de la OIT ante los cobros millonarios impagables de las multas, denunciamos esto de la OIT, también hicimos lo propio con el Frente de Unidad Docente en la provincia de Buenos Aires, con la persecución que estamos recibiendo todos los trabajadores y con las multas que nos quieren imponer a SUTEBA, que afortunadamente en la provincia todavía hay jueces que fallan con forma de derecho, no se dejan presionar y le han impedido al gobierno de María Eugenia Vidal cobrar esa multa, que es absolutamente ilegal, en el caso de SUTEBA. Si me permite, con el tema que usted pregunta Moyano, a que las organizaciones que nos llaman organizaciones boyanistas, estamos muy ligados al compañero Hugo y a Pablo, sabemos, y es una realidad que está hoy desarrollándose, que el compañero y muchas organizaciones sindicales de la CGT van a luchar con los que luchan, por lo tanto, independientemente de las estructuras que tenemos cada uno de nosotros, SUTEBA, CGT, va a haber una unidad, porque hay una unidad de criterio, esperemos que el gobierno toque fondo definitivamente y que cambie, porque así no se puede seguir. Mi pregunta, contaba, digo, lo veo a Ramoyano muy cerca de la CTA, y Camioneros es un mega sindicato con un poder de movilización enorme, por eso, Gustavo, más ahí, si está previsto. En breve hay una reunión muy importante, más de 64 organizaciones de la CGT, que vamos a decidir mañana si vamos o no al plenario de secretarios generales, que hoy se ve que se acordaron, la cúpula de la CGT, el triunvirato se acordó que puede hacer una medida de fuerza. ¿Cuándo? No se sabe, ¿por qué tampoco se sabe? Porque no tiene contenidos. Creo que los trabajadores sabemos hacia dónde queremos ir y queremos cambiar esta realidad, por eso es una necesidad, es una obligación de contarnos entre todas las organizaciones que luchan. ¿Puede haber medidas conjuntas con Camioneros? Sí, por supuesto. En el marco de las centrales de trabajadores y demás las venimos impulsando, y nosotros venimos reclamando un paro general de actividades, estamos dispuestos a llevarlo adelante con las CTA, las dos CTA, la CGT, o todas, como dice Miguel, o con todas las organizaciones sindicales que estén dispuestos a llevarlo adelante porque ponernos para el T, a la route.